Para sorpresa una vez más y reafirmación de que el gran país no comparte las ideas del que está sentado en Miraflores pero es ahí donde nos preguntamos, no comparte las ideas pero pero si, les tiene la mano en algún momento deja pasar ciertas cosas pero, lo importante es que a pesar de todo ante el mundo, ante la agenda libre ante la agenda que se puede ver y eso es lo que nos hace pensar, porque la agenda que no se puede ver ¿qué están diciendo? pero la cuestión es aquí, que esta es la hora y representantes del gobierno del gran país siguen anunciando que para el ilegítimo no hay marcha atrás que para el ilegítimo es lo que se debe y sus políticas son totalmente erróneas y por eso no lo reconocemos, no lo reconocen, no lo reconoce ningún país demócrata recientemente Mark Wells subsecretario del departamento de estado para el cono sur y la región andina aseguró que las políticas de su país hacia Venezuela no cambian, no han cambiado y no van a cambiar así, así lo dijo y es aquí donde nosotros nos preguntamos nos hacemos el cuestionamiento pero por qué permiten ciertas cosas que era lo que decíamos al principio pero su política, su pensamiento sigue creyendo en que es un ilegítimo, un dicta que no representa un país entero volvemos a lo mismo lo que pedimos los venezolanos son libres son ELEC donde se pueda expresar el derecho a elegir libremente sin CNE, sin maquinitas sin plan república sin TSJ repito lo que he repetido des en cuenta el ejemplo más claro en las últimas ELEC de nuestra hermana patria de Colombia sin máquinas manual y a las 6 de la tarde ya tenían respuesta dos horas para dar respuesta en un país más grande que Venezuela en tamaño en magnitud en región con más habitantes que en Venezuela cómo creer que de verdad el ilegítimo y sus maquinitas son pasables pero estos personajes están allá discutiendo hablando en Noruega es para dilatar y darle más tiempo al que está sentado en Miraflores eso hay que tenerlo bien clarito y es lo que realmente sucede volvemos nuestra política del gran país hacia Venezuela no va a cambiar hemos dicho que reconocemos al interinato Guaidó como el presidente de Venezuela interino pero presidente estamos utilizando nuestra influencia y la situación de nuestra sanción para el régimen del ilegítimo para llevar a las elecciones presidenciales democráticas en el 2024 comentó Wells en una rueda de prensa telefónica según varios medios entre ellos el impulso del mismo modo insistió en que la posición del gran país se mantendrá ante los países autocráticos no vamos a poner a cualquier país autocrático y no tendremos buenas relaciones ni con Cuba ni con Nicaragua ni con Venezuela mientras el pueblo no puede elegir su propio liderazgo lamentablemente en nuestro país tomándolo de ejemplo no hay líderes ni por un lado ni por el otro de por sí los rojos rojitos no son líderes son dictas y por el otro son títeres de los dictas que sería la oposición que se nos muestra la verdadera oposición no ha podido hablar eso hay que dejarlo bien claro y no disfruten de los derechos en el mismo modo y orden de ideas al respecto de la posición de Gustavo Petrosky nuevo presidente de Colombia de reanudar relaciones diplomáticas con Venezuela destacó que es un entendimiento entre las dos partes que ellos solo dan opiniones para que los demás hagan lo que deben hacer pero no tomarán cartas en este tipo de asuntos ese es mi mensaje para estas horas del día familia que me escucha en todas partes del mundo si te gusta la información compártela multiplícala extiéndela un abrazo y seguimos en contacto con todo lo que está aconteciendo en nuestro país y el mundo y la frase del momento es la siguiente toma la decisión y da el primer paso pon el primer pie y el camino se irá formando mientras vayas caminando camino se hace al andar camino vas formándolo mientras tu decisión tu enfoque esté decidido seas disciplinado en lo que haces seas disciplinada en lo que haces porque nada te puede detener porque tus sueños están por delante y la meta es alcanzar cada uno de los sueños que tengas hoy mañana y siempre y ese es mi mensaje de buena ley de buena fe de cariño para todos ustedes espero lo compartan lo multipliquen lo extiendan un abrazo y hasta una próxima